Un humano suele dar a luz después de nueve meses. Un avestruz emerge de su huevo después de 42 días. ¿Pero cuánto tiempo tardaba en incubarse un bebé dinosaurio? Una investigación innovadora conducida por un profesor de la Universidad del Estado de Florida establece una línea de tiempo de tres a seis meses dependiendo del dinosaurio. El profesor de Ciencia Biológica Gregory Ericsson y un equipo de investigadores han analizado la complicada biología de estas criaturas prehistóricas. Los científicos habían teorizado durante mucho tiempo que la duración de la incubación de dinosaurios era similar a las aves, cuyos huevos eclosionan en periodos que van desde 11 a 85 días. Debido a que los huevos de los dinosaurios eran tan grandes, algunos eran de unos 4 kg, los científicos creían que debían haber experimentado una rápida incubación, como las aves que heredaron esa característica de sus ancestros dinosaurios. Los embriones estudiados fueron uno de Protoceratops, un dinosaurio del tamaño de una oveja que se encuentra en el desierto de Gobi, cuyos huevos eran muy pequeños, 194 gramos, y el Hippacrosaurus, un enorme dinosaurio parecido a un pato cuyo huevo pesaba más de 4 kg. Ericsson y su equipo descubrieron, a través de las líneas de crecimiento en los dientes, que la incubación era de casi tres meses para los pequeños embriones de Protoceratops y de seis meses para los del gigante Hippacrosaurus.